Hola, hola. Namaste. Bienvenido, bienvenida a esta práctica para ayudar en tu proceso de sanación físico, mental, emocional. No importa. Te invito a que te coloques sentado, sentada sobre tu tapete y vamos a comenzar. Muy bien. Asegúrate que tus isquiones, los huesitos de los glúteos estén bien apoyados sobre el suelo. Tu espalda está erguida con tu cabeza empujando el cielo. Haz un círculo hacia atrás con tus hombros. Y si es auténtico para ti, cierra tus ojos. Reconoce que estás en un lugar seguro. Que las heridas que sucedieron en el pasado, poco a poco, vayan soltando tu presente. Lleva tu mano derecha sobre tu corazón y tu mano izquierda sobre tu ombligo. Percibe a través de tus palmas cómo viaja el aire a través de tu cuerpo. Conociendo cómo estás lleno de vida. Deja que los sonidos que hay a tu alrededor sean parte de tu práctica. Mantén tu concentración, tu atención en tu respiración, en tu presente, en tu lujo de vida, en tu prana, llama. Repetimos. Ahora inhala bien profundo por tu nariz. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Retén. Tres. Dos. Uno. Y exhala. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Y repetimos. Inhala. Cuéntalo tú. Retén. Y exhala. Una última vez. A tu ritmo. Y relaja tus manos sobre tus rodillas. Ahora que estás un poco más relajado, con tu postura más firme, vas a hacer esto. Tus dedos de amor y paz van a estar hacia el centro de tu palma y el resto de tus dedos, el dedo meñique y el anular, van a tapar ligeramente tu fosa nasal izquierda y tu pulgar, tu fosa nasal derecha. Suena la nariz si hace falta. Y ahora, tapa fosa nasal derecha, inhala por izquierda. Ahora tapas izquierda y exhalas derecha. Y de regreso, inhalas derecha. Tapas derecha y exhalas izquierda. Y ese es un ciclo. Aquí, acá. Hazlo tres veces por tu cuenta. Y si te es posible y es cómodo, abre un poco más el pecho y acerca tu barbilla a él. Sin hacer esto. Solo acércala. Y comienza. Sea auténtico a tu ritmo. Sea auténtico a tu ritmo. Uno. 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 dos última última relaja otra vez tu palma sobre tu rodilla comienza a abrir tus ojos cuando te sientas listo y empieza a hacer círculos con tu cabeza lentamente círculos amplios se está haciendo esta sesión por la mañana como yo probablemente esté frío el cuerpo hay que empezar a darle calor suave que gane confianza a nuestro sistema nervioso y esta sanación se vuelve una recuperación activa con movimientos ligeros suave y haz lo que te sea posible no te sobre exijas no queremos lastimarnos más muy bien sentido contrario si ya te cansó la posición sentado puedes cambiarla haz lo que necesites muy bien nos detenemos detenemos mano derecha toca ligeramente el piso y mano izquierda a oído derecho y jala ligeramente separando así tu ombligo separando así tu oído de tu hombro y sosténlo no es necesario que apliques demasiada presión solo la gravedad no es necesario que te haga y hasta la misma y hasta la misma y hasta la misma en cualquier momento de tu práctica e ir más hacia adentro, dejando que la sabiduría del cuerpo haga su trabajo, suavemente libera tu presión y vamos a ir al otro lado, mano derecha, a oído izquierdo y la mano izquierda sigue tocando el suelo en todo momento, las yemas de los dedos y respira. Y ahora de este lado empieza a liberar presión. Y regresa, se siente bien, entre las palmas y olas hacia atrás de tu cabeza y deja que los codos pesen y respira. Gracias. 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 Ahora tu cabeza, que se recargue en la hamaca que hiciste con tus brazos. Regresa. Y le damos un poco de movimiento al cuello, de un lado a lado, como te vayas sintiendo. Puedes volver a hacer círculos hacia un lado. Libre. Muy bien, ahora manos sobre rodillas y hacemos un movimiento clásico aquí. De arco hacia el frente, arco hacia atrás. Puedes cambiar el cruce de piernas. A mí ya me cansó. Frente. Atrás. Frente. Atrás. Frente. Atrás. Frente. Atrás. Ahora de un lado. Al otro. Al otro. De un lado. Al otro. Y puedes ampliar el movimiento. elevando el brazo. Alcanzando un libro lejano. Imaginario. Y al otro. El cuerpo sana cuando está descansando, cuando está en reposo. Pero muchas veces para que el cuerpo emocional y el proceso mental se tranquilice y pueda empezar a sanar. Ocupa movimiento. Así que eso es lo que tiene esta práctica. Un poco de movimiento y quietos. Una bella danza entre opuestos. Así como la vida. Muy bien. Nos detenemos al centro. Y ahora movimiento libre. Ok. Movimiento libre en su espalda. En un lado. Hacia el otro. En círculos. Como quieras. Y puedes ser mueca. Hacer la cara. Pues sí, ¿verdad? Si no, ¿cómo? Te distorsión. Y te distorsión. Y te distorsión. Muy bien y cuando creas que haya sido suficiente, vas a estirar pierna derecha. sacude un poco y tu pierna izquierda va doblada como en postura del árbol sacas la carne de tus glúteos y vamos a empezar a deslizar nuestras palmas hacia el frente hasta donde alcances sin que la espalda se haga bolita y alarga tu espalda y si el cuerpo y el tiempo en el que estás en la postura te lo permite alargate un poco más y ve bajando un poquito a poquito más y y y y y y Comienza a regresar. Y cambiamos de pierna. Sacude un poco si lo necesitas. Alargas la espalda y deslizas hacia el frente. Bien, hasta donde sea posible y cómodo. Y ve esos sutiles cambios que van ocurriendo en tu cuerpo conforme te mueves. Tal vez algunos cracks, unos tronidos en la espalda. En los dos de los pies, tal vez. Y con una sonrisa empieza a salir la postura. Manos atrás. Dobla tus rodillas y ablas hacia la derecha. Y hacia la izquierda. A la derecha. Y a la izquierda. A la derecha. A la izquierda. Y continúa. Así. Por unos segundos. Muy bien. Vas a comenzar a levantarte. De la forma que te sea posible. Hasta aquí. Con ayuda de tus manos en el piso, tal vez. Y vas a moverte hacia adelante y hacia atrás. Pueden salir tus talones del piso. Opcional. O si te es posible. Sin palmas en el suelo. Movimientos sutiles. Hacia adelante y hacia atrás. Si hace falta ajustar el ancho en el que están tus pies. Adelante. Tal vez no logren bajar ambos talones a la vez. Puedes cambiar de un lado hacia otro, tal vez. Aleja tus hombros de los oídos. Hazlo suave y lento. Esta es tu práctica. Es diferente a la de cualquier otro. ¿Ok? Y deja que el movimiento vaya sanando. Vaya moviendo aquello. Que se dañó. Y que poco a poco vaya recuperándose. Recuperando su forma. Recuperando su estabilidad. Su función. Poco a poco. Es un proceso. Largo. Muchas veces. Pero sé paciente. Poco a poco. Estoy seguro que habrá cambios en ti. Y al igual de tu proceso de sanación. Sin prisa empieza a detenerte. Y sostén. Esta posición sentado. Malásana. Con unas cuantas respiraciones. Muy bien. Y poco a poco. Tal vez sin ayuda de tus palmas. Empieza a subir. A subir. A subir. A subir. A subir. A subir. Hasta estar de pie. Activa tus glúteos. Haz un círculo hacia atrás con tus hombros. Eleva tus brazos. Mano derecha. Sujeta a la izquierda. Y nos inclinamos. En figura de banana. Hacia un lado. Y hacia el otro. Cambiando. Como sujetamos la palma. Y seguimos. Y nos detenemos de pie. Brazos. Empiezan a irse como ruleta hacia un lado. Y hacia el otro. Como péndulo. Más así. Chic. Chic. Y que la inercia mueva todo tu cuerpo. El talón se eleva. Chic. Chic. Todas las articulaciones del cuerpo se mueven. Muy bien. Empiezas a hacerlo un poco más libre. Tal vez inclinándote más al frente. Más atrás. Tal vez más tensos los brazos. Lo elige. Tal vez mucho más exagerado. Y este movimiento puedes hacerlo tanto como quieras. En cualquier momento del día. Aunque se vea un tanto ridículo. No importa. Estás lubricando cada articulación de tu cuerpo. Estás moviendo energías. Y poco a poco empieza a detenerte. Sin prisa. Y cierra ojos. Por cinco respiraciones profundas. Cuéntalas. Muy bien. Y llegamos a lo más difícil de la práctica. Los pies separados. Un poco más de lo que estaban. Las puntas ligeramente abiertas. Que el doblez de tu rodilla apunte hacia. Donde apunta el pie. Empieza a bajar. A bajar. Y a bajar. Que tus hombros. No se vayan hacia tus oídos. Fuerza aquí. Métete un poco de un lado a otro. Tal vez aquí ya empiezas a sentir tensión en piernas. Fuerte. Y para quien pueda y quiera. Lo hacemos sin recargar las manos. De un lado a otro. De un lado a otro. Muy sutil el movimiento. Puedes bailar. En postura de la diosa. Y poco a poco empieza a detenerte. Y sostén. Cinco respiraciones. Tres. Cuatro. Y cinco. Arriba. Muy bien. Vamos al frente del tapete. Y poco a poco. Vamos al piso. Muy bien. Abraza tus rodillas. Y lleva frente hacia ellas. Tres. 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 Y nada profundo por la nariz. Exhala por tu boca. Repite tanto como necesites. Y comenzamos a irnos hacia atrás. Poco a poco hasta recostarnos. Plantas de los pies cerca de glúteos. Y hacia arriba. Bajas. Y arriba. Bajas. Arriba. Bajas. Arriba. Bajas. Y sostenemos la quietud en el punto más alto. Las manos pueden ir sobre tu barriga. No en el piso. Con las palmas viendo hacia el techo. Es temporal la sensación. Recuerda eso. La incomodidad también es temporal. Que todo pasa. Y que mientras estés vivo. Todo está en movimiento. Todo está en un proceso. Y sanar forma parte. De ellos. Y confía. Poco a poco. Me bajando. Tira piernas. Y deja que toda la sabiduría de tu cuerpo. Tome lugar. Y toma. Las diez respiraciones más largas que puedas. Dejando. Que el descanso. Que esta postura de Shavasana. Haga efectos sobre tu cuerpo. Sobre tus cuerpos. Rueltate. Amén. 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 Gracias. 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 Si necesitas más… Quédate aquí, con confianza. Y si es listo, si estás listo… Empiezo a estirarte como cuando te acabas de despertar. Colócate en posición fetal hacia un costado Y aquí regálate un abrazo, una caricia, una sonrisa Unas palabras de aliento que te gustaría recibir sinceramente Y agradecimiento hacia lo aprendido Hacia estos minutos de práctica Hacia tu cuerpo Por lo que te ha permitido experimentar Gracias cuerpo Porque todo lo que haces es para mantenerme con vida Poco a poco empuja el piso para sentarte Palmas juntas frente al pecho Repite, respiramos profundamente Nos inclinamos ligeramente Y mutuamente decimos Namaste Gracias por esta bella práctica Por tu tiempo, tu energía Que tengas un excelente, excelente día Por acá te voy a dejar alguna meditación Que sirve como complemento si tienes el tiempo Hacia esta práctica Y te invito a que dejes un comentario A que le eches un ojo al botón suscribirse Suscribirse y unirse Y nos vemos pronto en otro video Mi nombre es Beruca Acosta Hasta luego